hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy tenemos vídeo para zona scrapera bueno dentro de todos estos blogs que estamos haciendo hoy tengo vídeo para zona scrapera os vamos a contar todos nuestros favoritos del 2022 así que una vez que terminéis de ver el vídeo podéis pasaros por la cajita de info que os voy a dejar los links a los canales de mis compis para que veáis sus favoritos y pues nada poco más hay que decir os voy a contar los favoritos de este año que bueno por suerte son bastantes y nada a ver qué me que os parecen comenzamos con baby m de lora bailora ha sido la colección que he utilizado para el proyecto live de la peque por cierto estoy súper contenta que el año pasado os conté lo contrario pero estoy súper contenta este año porque prácticamente tengo a falta de alguna decoración tengo para prácticamente terminado bueno quedan estos días pero tengo terminado él se llevó al día el proyecto de la niña vale es la primera vez que consigo llevarlo mucho menos al día y bueno estoy súper contenta por ello y bueno eso la colección baby m es la que utilice para para hacer el proyecto de life y me parece una colección preciosísima me han encantado los tonos me ha parecido que es muy fácil de trabajar no tenía no tiene así ninguna hoja que diga bus esto a ver cómo lo meto ni nada de eso entonces me ha parecido ideal y me ha parecido que es una colección súper versátil y que evidentemente quitando las hojitas de que vienen con cosas de bebés propiamente dichas hay un montón de páginas que os permitirían hacer álbumes que no tengan nada que ver con el mundo infantil entonces me parece muy 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 interesante me encanta así que favoritísima de de este año continuando con papeles el blog de papeles básicos de mazapán o sea para mí es un imprescindible o sea os lo juro no sabéis todo lo que lo estoy utilizando es el segundo que tengo y ya he gastado bastantes hojas de aquí también y me encanta me encanta se adapta súper bien a los proyectos que estoy haciendo a como trabajo me ha combinado súper bien con baby me ha combinado con una colección de coco abanila que ahora mismo no recuerdo cómo se llama me ha combinado con colecciones de mintopía me ha combinado con la colección diciembre o sea me parece un básico que ojalá lúa lo dejase como básico de para siempre en el lineal porque es que me parece una auténtica maravilla los estampados son súper básicos te pegan con todo y súper prácticos a que estoy súper encantada súper súper encantada con este stack después no podían faltar los alfabetos o sea me encantan me encantan sobre todo estos de aquí vale este año estos han sido los que más he utilizado el de muérdago que para mí es un básico no sé cuántas veces lo he comprado ya este de imagen que me encanta me parece súper versátil también lo uso muchísimo y luego aquí sí que os he enseñado todos porque ya los tengo todos así cortaditos en estas bolsas de alúa que por cierto también para mí son súper prácticas y son básico ya imprescindible en mi scrap room para para organizar pues tengo aquí todos los alfabetos que he ido comprando de estos pequeñitos que me parecen lo más me parecen lo más para los álbumes para poner subtítulos para poner títulos y para todo bueno tengo muchísimos vale como veis bueno ya si habéis seguido por aquí por el canal ya sabréis que ido comprando es que me parecen una auténtica maravilla o sea me parecen una auténtica pasada y como veis tengo muchísimos colores y bueno pues voy utilizando los que me los que me van viniendo bien vale pero me encantan me encantan estos tres bueno estos tres estos dos y los pequeñitos me flipan este podríamos considerarlo también de los pequeñitos pero lo tengo aparte porque bueno vienen así con colores distintos estos al final son del mismo color todas las letras y lo tengo como un poco separado pero es que creo que tengo no sé si lo he comprado cinco o seis veces cada uno de estos es que cinco o seis veces mínimo sabes que me encantan me encantan y este bien en menos menos vocales aún así les estoy dando bastante uso a todas las letras pero este me encanta porque fijaos toda la línea de vocales que vienen o sea maravilla maravilla estos alfabetos un 10 un 10 para mí después las pegatinas puffy de formas sencillitas principalmente os he traído estas de quibidori colors porque bueno por traer unas pero este año las puffy han sido un básico imprescindible en todos mis proyectos y están ahí ahí con los enamel y me encantan me encantan me parece que le dan un toquecito súper especial a los proyectos estas como veis están sin estrenar todavía pero o sea es que me encantan me parecen imprescindibles de verdad os lo digo o sea estas de es que no sé está si tienen algún nombre a pegatinas puffy corazones se llaman estos colores a mí me vienen genial son los colores que yo suelo utilizar y y me quedan perfectos en mis proyectos entonces me encantan me encantan pero bueno tengo las del hora bailora de tanto de baby en como de volver tengo de otras de quimidori bueno tengo un montón de puffis de un montón de colecciones porque ya os digo se han vuelto súper imprescindible y son un súper favorito de este año os quería enseñar también estos enamel que son los vintage pastel de mi tienda de arte vale de su marca del craftelier ideales son mate son súper bonitos y no sabéis el toque tan especial que le da a los proyectos los otros enamel que tengo de mi tienda de arte también me gustan pero quería destacar estos porque son muy especiales y eso me han encantado me han encantado pegan con un montón de colecciones porque los colores son basiquísimos y son una monada así que otro favorito a destacar este año otra cosa que también he utilizado mucho que lo tengo creo que este es el tercer paquete porque tenía el pequeño que hicieron el primer año este mismo que hicieron el año pasado y este año que tengo este otra vez que venía en el kit de navidad pero si no hubiese venido lo hubiese comprado el pad de belluns y acetatos básicos de quimidori colors me encantan ya sabéis que este tamaño de álbum es el que más me gusta hacer con lo cual este tamaño de acetatos y belluns me vienen súper bien creo que el pad cuesta 10 euros y vienen 15 papeles 5 acetatos y 10 belluns me parece que está súper bien de precio el tamaño es el que yo quiero al final el resto desperdicio un poco cuando los compro en grande que no lo desperdicio porque lo uso para otras cosas pero bueno cuando quiero hacer una hoja completa este es el tamaño que utilizo y me vienen súper bien además eso viene en el blanco y negro y luego fue el dorado y fue el perlado entonces básiquísimos ideales o sea me encantan súper favorito también de quimidori pero bueno esto en general lo que os quiero enseñar son las fundas las pocket pages estas fundas que puedes hacer que que o sea añadir como una paginita más una fotito o dos fotitos más en en el álbum simplemente pegando esto por encima vale traen un pegamento la pegas encima y tienes ya como un bolsillo extra me ha encantado porque muchas veces en el proyecto live y en el December daily así necesitaba meter una fotito más o de la misma situación varias fotos y no quería llenar como toda la página de las mismas fotos y con esto pues es súper cómodo vale lo pegas apenas se ve y tienes ahí como un bolsillo extra así que me han encantado o sea me parecen chulísimas y bueno yo compré estas primeras de quimidori para probar pero bueno probaré algunas más y os contaré si hay diferencias otra cosa que me ha encantado muchísimo es este mecanismo de seis anillos de mi tienda de arte vale porque os digo este mecanismo porque viene con estos tornillos que simplemente haces el agujero y lo atornillas y ya está no necesitas martillar como digo yo nada ni otra herramienta extra ni nada simplemente con los tornillos se queda enganchado y el resultado es súper bonito vale es súper bonito a mí me encanta me parece chulísimo para hacerte tus propios álbums y así y pues eso me ha encantado es verdad que las anillitas son pequeñas vale o sea es para hacer un álbumcito pequeño digamos así pero pero bueno el resultado del álbum me encanta y seguro que compro alguna más porque me parecen preciosos yo tengo el dorado sé que hay un montón de colores pero bueno yo cogí el doradito pero ya os digo que cogeré alguno alguno más y luego el acabado que deja esta estructura también me gusta mucho porque si quieres poner cosas más pequeñas por ejemplo en la parte superior o en la parte inferior un tag así pequeñito con estas tres anillas se te queda muy bien enganchado vale sin embargo cuando sólo tienes una anilla pues el tag se mueve bastante y demás que también tiene su gracia pero bueno si quieres que se quede quieto es mejor este mecanismo así que nada esto también me ha gustado muchísimo otra cosita que me ha encantado ha sido trabajar con la antelina este año he hecho varios albumcitos con ella y me ha flipado me ha gustado mucho el resultado final del proyecto como queda de bonito esas portadas y tal que como pues que quedan así como muy muy cálidas muy muy dulces muy me encanta el resultado me ha parecido chulísimo estoy convencida de que compraré más antelina para hacer más proyectos porque porque ya os digo que me ha flipado y nada se ha convertido en un favorito porque ya os digo me encanta ver los álbumes hechos con antelina y me encanta trabajar con ella así que muy guay muy contenta también os quería enseñar estos botecitos que se han vuelto un imprescindible para mí son de mi tienda de arte tienen punta fina vienen con su alfiler aquí para para que no se te seque vale hay que no veo vale eso y nada tú lo rellenas con tu pegamento favorito y luego lo utilizas y os diré que llevo ya un montón de tiempo haciendo un estudio de mercado de pegamentos y al introducirlos en estos botecitos ha cambiado mi idea sobre algunos de ellos vale así que nada a ver si termino de hacer todo lo que estoy haciendo y os puedo contar mis impresiones vale pero de momento los botecitos una maravilla y como último favorito nunca os enseño proyectos vale en este apartado de favoritos y pues nunca os los he enseñado pero cuando pensé en hacer el vídeo de favoritos de este año lo primero que se me vino a la cabeza es este este algún citó es que no sabéis lo que me gusta ya sé que soy muy pesada con él en el vídeo en el que os lo enseñaba os lo dije 50 mil millones de veces pero es que me flipa no sabéis a qué nivel me encanta me encanta todo me parece súper bonito o sea me encanta me encanta me es que me encanta es que no puedo decir otra cosa porque es que me flipa me flipa todo el interior me flipa la estructura me flipan los colores me flipa me flipa me encanta me encanta muchísimo 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 y nada no lo he rellenado todavía con fotos ya sabéis que esto se me suele hacer bola pero el álbum en sí es que me flipa me flipa me flipa me flipa me flipa el lomo o sea me encanta me encanta puede ser que sea mi cosa favorita del 2022 de verdad os lo digo estoy enamorada de este álbum de esta portada o sea es que me es que de verdad o sea no es porque lo haya hecho yo pero es que me encanta me encanta me encanta me parece súper bonito tantas texturas tantas me encanta me encanta creo que creo que os habéis dado cuenta que me gusta no bueno pues eso estos serían mis favoritos de este año como veis tengo bastantes cosas favoritas y de verdad que las he usado un montón me han gustado un montón y bueno pues os las quería os las quería enseñar quería preguntaros si vosotros también tenéis cosas favoritas de este año si hay algo que decís mira pues esto lo he usado muchísimo lo tienes que tener para el año que viene porque va a ser un imprescindible desde el momento en el que lo compres dejándolo por aquí por comentarios que me encantará leeros y bueno como os he dicho al principio mis compis de zona escrapera también os van a enseñar sus favoritos de este año yo voy a pasar ahora mismo a ver sus videitos y tenéis la cajita de descripción todos los links a sus canales directamente y nada más mañana nos vemos con un nuevo vídeo espero que os esté gustando esto de los vídeos diarios a mí me está encantando hacerlos así que bueno estoy muy contenta y nada más que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes que los siguientes siguen mañana muchas gracias por ver el vídeo y agur